La selección de Corea del Sur es el segundo peor combinado según el ranking FIFA de esta Copa del Mundo. En el lugar número 57 de esa clasificación teórica, los surcoreanos pese a todo entran con ilusión en el Mundial. Semifinalistas en el año 2002 están encuadrados en el grupo H junto a Bélgica, Argelia y Rusia. Muchos creen que los surcoreanos pelearán con los rusos por la segunda plaza del grupo por detrás de Bélgica. Y el defensor John Lee insiste en que el primer partido frente a los hombres de Fabio Capello será crucial para el futuro de Corea del Sur. El primer partido es realmente importante para los jugadores y estamos muy concentrados en ese primer encuentro. El segundo y el tercero también lo son, pero estamos pendientes del primero. Las condiciones meteorológicas son de mucho calor para los futbolistas que batallan contra las altas temperaturas y un grado alto de humedad. Con las temperaturas de 30 grados aproximadamente en Cuyabá para la hora del encuentro en la arena pantanal entre Rusia y Corea del Sur, Lee cree que esas condiciones de calor se adaptan mejor a los coreanos. El calor en Cuyabá puede ser ventajoso para nuestro equipo porque es verdad que los rusos han llegado más tarde, pero estarán bien preparados para el primer partido contra nosotros. Es un buen encuentro entre dos equipos. Los rusos son muy técnicos y psicológicamente son fuertes. Estamos bien preparados para el partido. Corea del Sur alcanzó los octavos de final hace cuatro años en Sudáfrica y una victoria en el primer partido este martes ante Rusia le volvería a dar muchas opciones de meterse en las eliminatorias directas. Corea del Sur alcanzó los cielos.